En Vitacura somos parques, plazas y paseos. Somos centro cívico, cultura y actividades. Somos adultos mayores, jóvenes y niños. Somos madres y somos padres. Somos educación, reciclaje y sustentabilidad. Vitacura eres tú y nosotros. Y queremos estar cada día más cerca tuyo. Para saber de ti y mostrarte los rincones de la comuna que no conocías. O compartir contigo ese panorama que hace tiempo tenías en mente. En Vitacura queremos seguir siendo el mejor lugar para vivir. Somos una comunidad creciendo en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Queremos que nos sigas, compartir contigo, que nos comentes y nos des un like desde tu casa. Te invitamos a ser parte de la nueva era digital y a ser protagonista de un nuevo capítulo en la historia de Vitacura. Vitacura, el mejor lugar para vivir.